¿Qué es la Fase 3 de la pandemia? ¿Qué es la Fase 3 de la pandemia? ¿Qué es la Fase 3 de la pandemia? Los propios trabajadores, por ejemplo, que están trabajando de alguna manera siendo obligados, porque saben que si no van pueden perder su empleo. Entonces vamos a tomar nota de este caso en específico, otras más de las visitas se hacen de manera ordinaria, pero lo cierto es que sí hemos visto que estas empresas, muchas de ellas incluso están, pues como lo decíamos aquí en municipios donde hay altos contagios. Entonces es bastante, digamos, por eso merece tanto la pena la responsabilidad del cumplimiento y hemos estado insistiendo. Entonces vamos a tomar nota de este asunto y también que se sepa eso, que a través de las propias quejas estamos recibiendo información, incluso las propias empresas muchas veces cuando se trata de alguna industria donde son competencia, pues cierra una y dice, oye, ¿qué pasa con mi competencia que no está cerrando? Entonces hemos venido avanzando porque la gente se protege y los trabajadores se protegen también, se protegen entre ellos. Sí, le vamos a pedirle a Jesús que tome nota para pedirle al doctor Víctor Manuel Toledo que se haga, pues un reporte de cómo está la situación de esta empresa.